El show cooking es algo que se puede realizar en cualquier momento... ...por la mañana, por la tarde, cualquier día de la semana... ...con ello es cerrar ese momento donde te encaja, poderlo realizar... ...y elegir una temática... ...a la fecha lo que tenemos son cuatro show cooking temáticos... ...uno es de picoteo, otro es pizza party... ...otro es food truck y otro es dieta sana... ...entonces el agente comercial te da a elegir uno de estas cuatro temáticas... ...y es la que se va a elaborar y la que se va a seguir en el show cooking". ¡Gracias!